Para las personas que quedan en esta condición y que una operación no le puede resolver, ya sabemos que su calidad de vida cambia y hay un aporte importante que se hace desde el punto de vista mental del paciente, es resignarse a vivir así, se puede vivir así, como la ciencia acompaña a pacientes de esta naturaleza, que al final han quedado lúcidos, que mueven sus ojos, que comen, quizás en un inicio con un poquito de dificultad, que después van creando otros hábitos, ¿se puede vivir con esta condición? Mira, como en todas las enfermedades, absolutamente todas, la parte mental es importante. La actitud mental que tiene el paciente ante su situación determina cuál va a ser su evolución. Yo tengo casos de pacientes que han quedado con una paraplegia de años, de 20 años, y que han llevado una vida productiva y normal, como también tengo casos que se tiran en la cama a morir y no hay forma de recuperarlos. Ahora bien, desde el punto de vista del apoyo psicológico es importantísimo. El otro punto de vista importante es el apoyo de fisioterapia. La fisioterapia te permite ser independiente de tus funciones diarias, es decir, que te puedas bañar, que te puedas cambiar. Y la otra parte, claro está, que es la más importante de todas, es el apoyo facial. Porque estamos frente a un individuo que no se puede valer por sí mismo. Si no tiene un apoyo familiar, sobre todo en los primeros estadios, el resultado va a ser catastrófico. Totalmente de acuerdo. Por último, y usted hablaba de la fisioterapia, y ahorita hacía referencia cuando le hablaba de mis temas con la hernia discal y cervical, etcétera, de ejercicios y de todo. Recuerdo que alguien me había dicho, mira, ya el tema del estiramiento, ¿no? Para descomprimir la hernia que puede estar o salida, usted lo explica como debe ser, doctor, pero que al final presiona y causa el dolor. Ya no es una práctica que se utiliza. Hay otras prácticas que hay de cierto en eso, ¿qué pasó con el tema del estiramiento? Yo recuerdo, en algún momento me lo hicieron, doctor, me alaban por aquí, por el cuello y me estiraban. ¿Eso ya está contraindicado? No, no, eso todavía se sigue optimizando. Lo que pasa es que al igual que la neurocirugía, los adelantos en terapia física han sido constantes y muy buenos. Ahora tenemos muchos aparatos que nos ayudan, primero, a relajar el músculo. Segundo, a poner ese músculo en condición de que pueda ser manipulado por un fisioterapeuta y volver a llevar a su lugar estructuras que se veían desplazadas. Por último, ahora sí es por último, doctor, para no robarle mucho tiempo más, pero ya voy a aprovechar para hacer la consulta, me sale gratis, doctor. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando he tenido crisis con el dolor en la sérvica en que el contraste de temperatura me ayuda a aliviarlo. O sea, yo me baño con agua caliente y después me pongo una bolsa con hielo, ¿eh? Bueno, con una protección para que no me queme. Y ese contraste de temperatura me ha sido espectacular. ¿Por qué? Eso es una explicación fisiológica. La temperatura alta lo que hace es que te relaja el músculo. Al relajarse el músculo llega una mayor obligación a ese músculo. Las fibras nerviosas que estaban contraídas, que estaban apretadas, pero la contracción que tenía ese músculo ya sienten menos presión y el dolor mejora. Lo ideal es primero el calor. Solamente en caso de que esté un trauma agudo, poner la parte de hielo. Pero el calor es oficial para mejorar. Qué bien. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho que de una manera tan llana, tan directa y precisa nos haya comentado en torno a estas terminologías, primero, pero también condiciones de salud que han trascendido a los medios en estos días, sobre todo de personas conocidas de la comunicación, como es el caso del profesor José Guillermo Suey, de otras personas que lamentablemente tienen un accidente o pasan por esta condición. Y se habla de términos y la gente, desde el punto de vista médico, no los conoce y a veces los confunde y a veces cita a uno por el otro. Y qué bueno que usted nos ha dado una perspectiva de las posibilidades reales que puede haber de sanación en estos casos, siempre utilizando la ciencia, la tecnología, poniendo mucha fe y mucha voluntad y mucho apoyo familiar, como usted decía, para lograr una calidad de vida de ese paciente parapléjico, tetrapléjico o cuadrapléjico. Bien, si me permite, para terminar, yo quisiera decir que quizás lo más importante de esto, y es hacer un llamado a todo el familiar, a toda la persona que tenga un trauma, cráneo cervical, o cervical, donde se padezca una tetrapléjica, debe de acudir de forma inmediata, no a un centro médico, sino a un centro médico, donde se tenga las capacidades de realizar la ciencia en las primeras 24 horas, pacienta indicada. Porque esto va a marcar la diferencia entre una persona que va a poder caminar con un bastón, con un nadador, a una persona que se va a dejar permanentemente en una silla de flasquilla. Ya, bueno, pues ahí está el mensaje del doctor, ante una situación de esta naturaleza, acudir inmediatamente, sobre todo a un especialista en esta materia neurológica, para acudir y poder accionar en las primeras 24 horas, que son las garantías, son las garantías de una operación exitosa y de una recuperación también mucho más exitosa. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber tenido este tiempo para con nosotros. El doctor José Papaterra, neurocirujano especializado en el Hospital Universitario de la Ciudad de Viena, en Austria. En este magazine que no tiene nombre.